en contra del uso político del último Consejo de Ministros descentralizado en Cusco. Las principales autoridades regionales cuestionaron el evento realizado por el Ejecutivo donde el presidente Pedro Castillo anunció el proyecto de ley para realizar un referéndum para el cambio de constitución. Hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República siguiendo el curso constitucional para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Para Víctor Boluarte, alcalde de la ciudad el formato de la conferencia no ha sido práctico y señaló que una especie de barra arengaba en favor y en contra de las intervenciones. ¡Congreso! ¡Congresistas! ¡No nos representan! Creo que ha tenido un formato en el cual se ha llevado un lugar en el cual había capacidad para muchas más personas pero solamente entraron una especie de barras de barras que aprobaban o descalificaban algunas propuestas o intervenciones. La autoridad de DIL mencionó que en el gobierno nacional hay una indefinición de prioridades y que hay una fuerza que trata de agudizar las contradicciones. Yo lo que siento es que lamentablemente en el gobierno nacional hay como una indefinición de un lado el presidente de la república y seguramente varios ministros que efectivamente creo que tienen la voluntad de atender la problemática nacional y solucionarla en lo posible pero de otro lado creo que también hay una especie de fuerza que quisiera agudizar las contradicciones y que no le interesa resolver nada sino promover quizás el enfrentamiento la polarización y eso creo que le hace mucho daño a Perú. Por otro lado, el gobernador regional Jean Paul Benavente afirmó que en la realización del Consejo de Ministros había un sesgo equivocado en los asistentes que pedían el cambio de constitución. Si ustedes han sido testigos ese día nosotros hemos planteado justamente que se trabaje la agenda de Cusco que se dé respuesta desde los ministerios pero obviamente había al parecer un sesgo en el cual lo único que sonaba era nueva constitución era cierre en el congreso cuando en realidad si se dan cuenta es contradictorio estas dos cosas porque si quieres nueva constitución dependes del congreso de la república. Como se recuerda esta reunión entre el mandatario junto a los ministros autoridades regionales y dirigentes se realizó días después de un paro regional organizado por distintos gremios quienes protestaban por el alza de la canasta básica familiar y otros pedidos. La politiquería queda confirmada.